La mala nutrición en el ganado es uno de los principales factores que ocasionan el síndrome de la vaca caída. David la recomienda realizar un examen especial. En este verano hemos atendido un sinnúmero de casos de síndrome de vaca caída o fiebre de leche como comúnmente le conocemos. Y esto no es nada menos que trastornos metabólicos por deficiencias de minerales, por deficiencias nutricionales, tales como la hipocalcemia, hipomagnesemia, que generalmente se nos presentan en verano, sin contar las deshidrataciones por las altas temperaturas. Hay varias razones por las que el ganado puede terminar recostado, que van desde problemas metabólicos o tóxicos hasta traumatismos e infecciones. Se le recomienda a los ganaderos hacer un buen plan de mineralización antes de la entrada al verano, un buen plan de vitaminas y su protocolo sodo sanitario, por supuesto, para evitar cuantiosas pérdidas económicas porque cuando estos casos se presentan hay muchos daños irreversibles. Otra alternativa podría ser también para mejorar la nutrición hacer encilajes de pastos con buen nivel nutricional para evitar todo este tipo de trastornos metabólicos por deficiencias nutricionales. Para Noticias 12, Gloria Campos.